Ya sabéis que por primera vez se está desarrollando en nuestra ciudad un proceso de presupuestos participativos a partir de las bases que ha elaborado el Consejo de Participación Ciudadana, con algunas aportaciones también de esa Asamblea Ciudadana que se celebró al efecto. El proceso ha partido de las propuestas que han realizado los ciudadanos por diferentes modos, pero fundamentalmente online, en dos modalidades, que son propuestas de interés general para la ciudad y también pequeñas intervenciones en los barrios. A partir de estas propuestas recogidas ha trabajado el grupo gestor, un grupo gestor integrado por nueve personas que han sido designadas, cinco de ellas, por el Consejo de Participación Ciudadana y otras cuatro se incorporaron también en esa Asamblea Ciudadana de la que he comentado antes. Ellos han hecho una selección de propuestas y a partir de ahí el siguiente paso ha sido la valoración de los técnicos para ver posibilidades, porque se pueden plantear cosas que no estén en término municipal, que no sean competencia de la ciudad o que su presupuesto en principio desborde las posibilidades. En fin, ha tenido que pasar por una valoración técnica. Y ya estamos pendientes del último paso, el más interesante de todos, que va a ser la votación que se va a producir el próximo día 10, sábado, entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde, en diferentes centros cívicos y dependencias municipales. Y en la segunda modalidad, las intervenciones de interés general y de mayor calado, de las 20 pasan finalmente 15. Y son las siguientes. Instalación de ascensor en la calle Gascos, accesibilidad universal de la línea 4 de autobuses, renovación de redes de abastecimiento de fibrocemento existentes, sustituyendo, lógicamente, las de… A ver, porque el título de las redes… Eso es, sí, porque renovación, lo he dicho bien. En nuevo recinto ferial, esto posible ejecución por fases, dada la envergadura de este proyecto. Renovación de redes de fontanería y saneamiento en la calle Cantarranas de Madrona. Adquisición de carpas multiusos de gran tamaño para actividades en los diferentes barrios de la ciudad. Instalación de ascensor en San José, el Palo Mirasierra. Aceras y saneamiento en la calle Real Alta de Zamarramala. Acondicionamiento del vial de acceso al punto limpio del Peñigoso, en Zamarramala. Construcción de local social en Torredondo. Ascensor adaptado en el paseo del salón, San Millán. Estos saben que eran las medidas enfocadas a mejorar la accesibilidad en esa zona. Se barajaba escaleras mecánicas, pero es más adecuado un ascensor. Obras de conservación del puente de Torredondo. Instalación de alumbrado público en calles diversas de la ciudad, en los barrios donde no existe. Esta es muy genérica, evidentemente hasta donde se llegara. E instalación de rampa interior en el Ayuntamiento de Segovia. Y, por último, carriles de convivencia, bicicoche a 30 km hora. Estas son las 15 propuestas de interés general que han sido… Esta es la propuesta que los ciudadanos votan mayoritariamente, pues hacer una primera fase un año y otra segunda fase un segundo año. ¿A qué opinan los ciudadanos? Y la opinión hay que tenerla en cuenta, porque estamos hablando de participación. Con lo cual, aunque nosotros hayamos priorizado otras cosas estos años, y ahora los ciudadanos dicen que para ellos es prioritario el acondicionamiento de un ferial, teniendo en cuenta que habría que hacerlo en fases, pues se hace en fases y ya está. Pues los técnicos municipales, por criterios de accesibilidad universal, las escaleras mecánicas pueden ser muy interesantes, pero puede ser limitado. Piensen ustedes en gente con movilidad reducida. Bueno, pues son rampas específicas que también existen, porque está todo inventado, pero quizá tiene mucha más dificultad para gente que va con unos bastones o que va en silla ruedas utilizar una escalera mecánica, aunque sean, insisto, de pasarela, que pueden existir, ¿no? Pero donde esté un ascensor, para evitar ese tipo de barreras arquitectónicas, yo creo que es lo que nos ha reconducido, porque había las dos opciones y las dos propuestas. O sea, había peticiones de escalera mecánicas para subir del barrio San Millán hasta el salón y había ascensor. Bueno, pues se ha reconducido un poco y se ha visto oportuno por aquello de mejorar la accesibilidad, porque quizá sacara a la luz una propuesta de escalera mecánica que quedara incompleta y que luego, por otro lado, hubiera posibilidad de ascensor, no tendría ningún sentido, ¿no? Si todo va con la finalidad de mejorar la accesibilidad universal. Gracias. 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 Gracias.